Música 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 A la gente de Chihuahua Bailando de Albuena Armando Vamos a los otros compadres Salidura la cobra Para que lo bailen Para que lo pose Y esto es La cobra El distinto Salidura la cobra Salidura Goza la goza 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 y se te le voy a encantar se te hizo un poco meninosa y la pido la manzana y la pido para una doña y se te le voy a encantar ¡Ve! Yo te bailo con tu hermosa con tu artista ¡Va! 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 Se nos apareció. ¿Tenemos? ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Juega! ¡Tornos de salsa! ¡Tornos de salsa! ¡En! ¡Se! ¡Solo! ¡Ajá! 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 Un poco nerviosa, yo no tengo que calmar Le voy a tocar un amor, a mi chula y le voy a cantar Seguro es un poco venosa, yo no tengo que amansar La voy a tocar una luna y se te vuelve a encantar ¡Ajá! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Anda más, papadita! ¡Ajá! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ahí viene que llegó! ¿A poco se llegó, compadre? ¿A qué hora llegó, compadre? ¡Ya llegó, ya llegó, compadre! ¡Arránquese, pues! ¡Vámonos! ¡Gariano! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡El chavito! ¡Ay! ¡Ey! ¡Sum! 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 ¡Sala, muchachos! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Ey! ¡Cantará la historia de una cosa que se ve! ¡Sala, muchachos! ¡Sala, muchachos! ¡Más, muchachos! ¡Más, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!